Hola a todos, en un vídeo anterior donde comprobaba los circuitos integrados reguladores de tensión de la serie 78 los 7805, 12, 15, etcétera, me pedisteis a ver si podía hacer algún vídeo dedicado al LM317 que es un circuito regulador de tensión regulable el mismo puede regular una tensión de salida entre 1,25 y 37 voltios aproximadamente dependiendo de la tensión de entrada que le apliquemos hay que tener en cuenta que el patillaje del LM317 es diferente a los de la serie 78 los de la serie 78 tienen un patillaje entrada más a salida en cambio el LM317 lo tiene totalmente cambiado su entrada hay que tener en cuenta que la tenemos en el lado derecho, lo que sería la patilla 3 la patilla 2 y la carcasa central son los dos terminales de salida tanto vale uno como el otro y la patilla 1, que en los otros integrados es la entrada de voltaje, aquí es el terminal de ajuste hay que tener en cuenta si usamos este tipo de circuitos integrados y lo vamos a colocar con un disipador de chapa con una chapa metalizada que esa chapa va a tener el mismo voltaje que tengamos a la salida por lo tanto es un fallo típico colocar directamente el integrado contra una chapa metálica y no nos funciona hay que colocarle un aislante, no podemos colocar directamente el circuito integrado pegado contra la chapa sino que tenemos que colocar un aislante de mica y un tornillo que también esté o sea de fibra o sea un tornillo que tenga un aislante plástico, una funda el circuito integrado 317, muchas veces que me pedís los esquemas y demás de cómo hacer una pequeña fuente de alimentación con él si buscáis por internet tenéis cientos de esquemas que todos son iguales tenemos el voltaje de entrada, un condensador que en muchos casos no aparece, pero aquí sí está puesto el potenciómetro de ajuste, una resistencia que nos marca el ajuste de 220, aquí marca 240 pero se suele poner 220 ohmios y un condensador de salida tenéis que tener en cuenta que el patillaje, aunque esté marcado de esta manera, sería el 3, el 1 y la salida el 2 pues nada, vamos a lo que acontecía en el vídeo, que era comprobar el circuito integrado, a ver que podemos ver con el mismo ponemos el polímetro en la escala de medida de diodos si no tenéis la escala de medida de diodos, se puede poner en la escala de 2K, 2000 ohmios y conectamos entrada con salida, terminal central y vemos que el polímetro con esta polarización nos da una medida de .968 sería 0,9 voltios ya que realmente, aunque estemos en la escala de ohmios lo que nos está dando es una medida de voltios el voltaje de ruptura de esta unión invertimos los terminales y veréis como nos da un voltaje menor de .515 o sea, 0,5 voltios ahora compararemos el terminal de ajuste de la izquierda con la entrada terminal de ajuste con terminal de entrada vemos que no marca nada invertimos la polaridad va a seguir sin marcar nada comprobamos con el terminal de salida y vemos que no va a marcar nada tampoco por lo tanto, un circuito integrado LM317 que esté en buen estado el terminal de ajuste no tiene que dar ninguna medida con el de entrada y con el de salida en cambio, el de entrada con salida sí que habéis visto que nos da un pequeño voltaje de ruptura nos da una medida de .9 o .5 vamos a ver ahora con el terminal de chapa la chapa trasera que hemos dicho que estaba unida con el terminal de salida cambiamos ahora al terminal de salida y veréis que nos da 0 por lo tanto, el terminal central y el terminal de chapa posterior están unidos es el mismo terminal a ambos por lo que, tal como os comentaba ojo a colocar directamente la carcasa a una chapa metálica que esté conectada a masa que esté conectada a tierra porque en toda esa chapa metálica vais a tener el mismo voltaje que tenéis en salida por lo tanto, si esa chapa es según donde esté conectada vais a tirar el voltaje de salida no os va a funcionar es un fallo típico el no aislar adecuadamente la carcasa metálica posterior la chapa metálica por lo tanto, tirar abajo tirar a cero el voltaje de salida y calentar o llegar a quemar si no lo desconectamos a tiempo el LM317 este integrado se presenta en tres tipos o cuatro de encapsulados los más comunes son el TO220 que es este que tenéis aquí y el encapsulado TO3 que es un encapsulado de potencia el TO220 aguanta un amperio aproximadamente de salida el TO3 aguanta hasta 5 amperios luego hay otros encapsulados tipo SMD de superficie en placa más pequeñitos que el encapsulado 220 que ha sido el de toda la vida el más utilizado pero bueno básicamente el comprobar los circuitos integrados se realiza de la misma manera pues nada espero que os sirva de ayuda que os sirva de utilidad el esquema lo vais a tener aquí abajo indicado pero bueno información tenéis en internet toda la que queráis buscar y nada próximamente haremos una pequeña fuente de alimentación con el 317 un saludo para todos vamos a ver vamos a ver